Una de las preguntas que más me llega es, Rodolfo, ¿cómo yo puedo tener un mayor alcance online, una mayor influencia con la iglesia en el mundo digital? Y yo siempre contesto lo mismo, que una de las cosas que hay que hacer es meterse en hacer anuncios pagados. Porque si vos no haces anuncios pagados, básicamente dependes del alcance orgánico, que es el alcance gratuito, que es mínimo, y básicamente hablas a las paredes. Por más que prediques la sana doctrina, por más que tu motivación sea la correcta, por más que ames a Jesús, por más que confíes en Dios, no importa, los anuncios online te permiten llegar a más personas. Si no anuncias, nada, te quedas solamente con el alcance orgánico, que es mínimo. Entonces, ya he hablado de eso en varios videos, ¿está bien? Seguramente ya viste, si ya viste un video mío, ya me escuchaste hablar de eso. Ahora, más allá de anunciar, algo súper importante es anunciar en diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son iguales. Facebook no es lo mismo que Instagram, que no es lo mismo que YouTube, que no es lo mismo que Google, etc. Entonces, cada red social tiene, digamos, una forma de funcionar. Si vos tificas, por ejemplo, en Instagram, el contenido de Instagram es rápido. Son los Reels, los Stories, contenidos literalmente de segundos, ¿no? Entonces, literalmente en cinco minutos en Instagram puedes mirar a 60, 70 perfiles por encima, muy rápido. Pero sí consumís muchísimo contenido, no te profundizas en este contenido, pero sí puedes consumir muchísimo contenido en un espacio de tiempo muy corto. Ya YouTube, por otro lado, los usuarios de YouTube tienen más disposición de invertir más tiempo porque la plataforma se convirtió en una plataforma de aprendizaje, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar, no puedes publicar exactamente el mismo contenido en todos los canales. No es que no puedes. Ojo, dependiendo de tu audiencia puede funcionar, pero no es lo más recomendable, ¿no? Porque cada red social funciona de una manera. Pero, ¿para qué intentas mejor la diferencia? Pensa, Facebook es una herramienta de interés. Facebook sabe, y cuando me refiero a Facebook, me refiero a Instagram porque Instagram es de la misma empresa, ¿no? Facebook e Instagram. De igual manera, si yo menciono Google, estoy mencionando YouTube también, porque YouTube es parte de Google. Entonces, básicamente hay dos lugares, ¿no? Facebook y Google. Hay más lugares para anunciar. Vos podés anunciar en Pinterest, vos podés anunciar en TikTok, vos podés anunciar en LinkedIn. Hay varios lugares para anunciar. Yo estoy mencionando los más conocidos que son Facebook y Google, ¿no? Incluyendo YouTube e incluyendo a Instagram también. Entonces, cuando vos anunciás, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Google, en YouTube, lo que vos haces es que ampliás la posibilidad de llegar a más personas, a las personas que querés llegar, por otros medios sociales. Hay mucha gente que no utiliza Facebook. De igual manera, hay mucha gente que no mira YouTube. Hay otras personas que no miran Instagram. O sea, es mucha ingenuidad si vos decís, ah, yo quiero evangelizar, por ejemplo, a las parejas de mi ciudad, ¿no? A las parejas de inconverso de mi ciudad para presentarles Jesús, por ejemplo. O yo quiero evangelizar personas que tienen problemas con depresión, suicidio, trastorno de pánico, o, en fin, problemas emocionales. Es mucha ingenuidad hacer eso solamente por una plataforma. Anunciar, aunque sea con anuncios pagados, solamente por Facebook. Porque el usuario que tiene este problema y que podría llegar a conocer de Jesús a través tuyo, a través de tu ministerio, no va a pasar si este usuario no está en Facebook. ¿Me explico? Entonces, cuando vos anunciás en Instagram, en Facebook, en Google, en YouTube, dos cosas pasan a largo plazo, vos te volvés más canchero. O sea, aprendés más, ¿no? Es cómo identificar el público en cuál, de dónde viene el público que querés evangelizar. Ponele que vos querés evangelizar personas con problemas emocionales. Por ahí vos decís, che, me va mucho mejor en Google. Y yo te creo. O en YouTube. Y por ahí te creo. Porque, claro, Google, al contrario de Facebook, que es una herramienta de interés, o sea, Facebook sabe dónde la gente tiene interés, dónde pasan tiempo, qué contenido ellos consumen, en con quiénes ellos interactúan. Perdón, chicos, el importunión me está matando. Con quién ellos interactúan. Porque Facebook funciona así. Es la forma de funcionar de Facebook. Es una herramienta de interés. Facebook e Instagram. Por otro lado, YouTube y Google son, al contrario de Facebook, no es una herramienta de interés, es una herramienta de intención. La gente va y ellos mismos te pegan y escriben. Precio de heladera. Y ahí te empiezan a perseguir los anuncios de heladera, ¿no? Porque es el remarketing. O sea, es una herramienta de interés. Cómo aprender a tocar la guitarra. ¿No? Cómo divorciarse. ¿Será que debo divorciarme? ¿Cómo divorciarme con hijos? Hay términos de búsquedas. Cómo suicidarse sin dolor. Cómo salir de las deudas. Cómo criar y educar a los hijos. En fin. Los inconversos de tu ciudad no están buscando una iglesia angélica cerca de mi casa para congregar. Pero sí, ellos están buscando términos relacionados a sus vidas, ¿no? O sea, donde ellos sufren, ¿no? Donde ellos rompen la cabeza y no saben cómo arreglar. Y la Biblia tiene la respuesta para todos los temas, ¿no? La Biblia no habla solamente de eternidad, cielo y infierno. La Biblia habla de todo. Y de ahí podemos empezar a evangelizar desde su necesidad. Entonces, la importancia de anunciar en más de un lugar es esa. Que vos podés agarrar a más personas. Hace un tiempo yo fui a más personas del perfil que querés alcanzar y que querés evangelizar, ¿no? Hace un tiempo yo fui a pescar con mi suegro. No soy muy fan de pescar. Pero bueno, como mi suegro ya no vive en la misma ciudad. Es el precio que yo pagué por dejar Brasil y venirme a Argentina y empezar una iglesia. Dejar mi suegra en otro país. Pero bueno, son cosas que pasan. Estoy superando. Nada, mi suegro vino a Buenos Aires y salimos a pescar ahí en el Río de la Plata, ¿no? Y ahí estuvimos un par de varas ahí. Y ahí el chabón que nos llevó en una barca nos estaba contando. Dice que tiras ahí la caña y tienes la línea. Yo no entiendo mucho de pescaría, ¿no? Pero bueno, el chabón decía que cuando tiene la línea, había una línea que tenía varios anzuelos. Con una distancia de, no sé, 50, 40, 50 centímetros entre un anzuelo y otro. Y había tipo cuatro anzuelos en una misma línea. Y ahí el chabón estaba para pescar con la caña. Y el chabón decía, ¿no? Explicaba que no todos los peces son iguales, por supuesto. Y tampoco nadan. No sé si es verdad eso, ¿no? Lo que el pescador me estaba diciendo. Pero tenía sentido, ¿no? Que no todos los peces nadan por el mismo nivel. Entonces, por ahí si tenés una línea con varios anzuelos, aumentás la probabilidad de pescar. Porque por ahí hay un pez que está más al fondo y te puede morder la carnada. Y otro que está por arriba también. O sea, aumentás la probabilidad de pescar un pez. Básicamente lo mismo cuando vos haces anuncios pagados con tu iglesia en la web. Y no depende solo de Facebook o no depende solo de Instagram o de YouTube y demás. Lo que vos haces es que aumentás la probabilidad de pescar y de llegar a las personas que querés ganar para Jesús. Si te gustaría aprender más sobre cómo tu iglesia puede utilizar los distintos medios sociales para que todo fin de semana llegue gente nueva a la iglesia. Yo te quiero invitar, si vos sos pastor, si vos sos líder, te quiero invitar a una capacitación totalmente online, totalmente gratuita. Que tiene lugar pocas veces a lo largo del año. Vos te podés anotar de forma totalmente gratuita con tu mail en el enlace que ves en este video. Yo voy a dejar acá en la descripción. Si estás mirando por YouTube, si estás mirando por Facebook, podés hacer clic ahí también y anotarse. Y si estás mirando por Instagram, podés hacer clic en el enlace de nuestra bio para anotarse con tu mail. Y nada, aprender cómo utilizar los medios sociales de una forma evangelística para que todo fin de semana llegue gente nueva a tu iglesia. Ok, bendiciones. Chau, chau. 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 Chau.